Conocí en mi pueblo una linda muchacha Muy distinguida y nos gusta de los pobres Conocí en mi pueblo una linda muchacha Muy distinguida y nos gusta de los pobres Se asocia con los ricos y solo hay por la plata Ella tiene sus redes para acoyar a los hombres Se asocia con los ricos y solo hay por la plata Ella tiene sus redes para acoyar a los hombres Verdad que ella es tosada y también es vanidosa Y en mi pueblo la llaman la pesca milagrosa Verdad que ella es tosada y también es vanidosa Y en mi pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te lleva la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te lleva la pesca milagrosa Óyeme Oscar Roa Y Ender Roa Allá en Fundación Saludos para esa bella familia Que sabrosura Cuando ven a un rico Ellas le galantean Para conquistarlo y así es que se lo llevan Le quitan el billete y rápido lo pasean Vuelve a atender sus redes por si otro rico llega Le quitan el billete y rápido lo pasean Vuelve a atender sus redes por si otro rico llega Verdad que ella es tosada y también es vanidosa Y en mi pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te lleva la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te lleva la pesca milagrosa Para mi querido amigo Javi González El famoso técnico allá en Vega del Cedro A ella no le importa que vivan criticando La plata está hecha, lo que hay es que buscarla A ella no le importa que vivan criticando La plata está hecha, lo que hay es que buscarla Nunca pierden el tiempo, coge en un pobre diablo Si al resumir las cuentas no le sirven de nada Nunca pierden el tiempo, coge en un pobre diablo Si al resumir las cuentas no le sirven de nada Verdad que ella es tosada y también es vanidosa Y en mi pueblo la llaman la pesca milagrosa Verdad que ella es tosada y también es vanidosa Y en mi pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra, Cuidado que te lleva la pesca milagrosa. Cuidado que te coge, cuidado que te agarra, Cuidado que te lleva la pesca milagrosa.